Poco o nada ha dicho el señor Bellverde de la moción, pero bien, la diferencia... Un segundo, señor Montiel, señoríes, demane el matiz respecto a que ha tenido la Cámara para la explicación del señor Bellverde, demane el matiz silencio. Disculpe voste, señor Montiel. La diferencia fundamental está aquí. Acabamos de firmar todos los grupos políticos una enmienda transaccional respecto de una iniciativa del Partido Popular y aquí ha habido un vacío. Ese vacío en esta enmienda, que era también un acuerdo entre el grupo proponente y el grupo enmendante y que ustedes simplemente tenían que haber firmado a efectos de tramitación, se ha quedado en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué se niegan ustedes a que se debatan determinadas cosas que están en la calle, que se están debatiendo por la sociedad, que reflejan las encuestas, el malestar de la ciudadanía por la apropiación de las instituciones? Es ese miedo que nos da saber quién será mañana el elegido. ¿Cómo vamos a aceptar mañana con normalidad democrática un nuevo fiscal jefe anticorrupción nombrado por el mismo Maza, nombrado por el mismo Catalán, por el mismo ministro? ¿Qué dudas tendrán los ciudadanos razonables acerca de la independencia del nuevo fiscal jefe anticorrupción? Ese es el problema. El problema es socavar la credibilidad y la legitimidad de las instituciones por su utilización partidista. Ustedes han utilizado a la policía, el caso del comisario Villarejo. Tienen ustedes toda una panoplia de ejemplos que pone de manifiesto la utilización, las reuniones de Fernández Díaz con personas imputadas o vinculadas a corruptos. Al final, ¿qué van a decir ustedes a los españoles? ¿Cómo tienen la desvergüenza de hablar de que nosotros presentamos una moción para debatir, para hablar en un espacio democrático y eso es engañar a los valencianos? Miren, nosotros somos defensores de la institucionalidad. En este momento nosotros estamos pidiendo que se apliquen mecanismos constitucionales y lo pedimos aquí. Y también lo hemos pedido en Venezuela, firmando una moción conjunta entre todos los grupos, le vuelvo a decir, una moción conjunta entre todos los grupos que tienen mucho más valor jurídico como resolución que como una pura declaración institucional, como quiere la señora Bonit, para simplemente aparecer en el pleno e ilustrar las fotos de los diarios. Por tanto, yo creo que lo que tiene realmente el Partido Popular es pánico a la transparencia. Ya lo dijo un editorialista del Mundo, fíjese, y me gustó muchísimo la frase, decía, el problema del Partido Popular es con la verdad. Ese es el problema. El problema que tienen ustedes es que se niegan a aceptar la verdad, se niegan a someterse a cualquier tipo de ejercicio de control. El problema es que no quieren ustedes dar explicaciones a la ciudadanía ni asumir las responsabilidades. Y mire, ya estoy cansado de lo del Partido Mayoritario. Si es que ustedes tienen un tercio, un tercio del Congreso de los Diputados y ni siquiera un tercio de esta Cámara. ¿Qué han ganado ustedes? No han ganado nada. No han ganado nada. Aquí las mayorías en este sistema constitucional son fruto de los acuerdos parlamentarios. Y por eso aquí hay una determinada mayoría. Y allá hay otra mayoría. Una mayoría que, por desgracia, para muchas personas se ha construido precisamente con el apoyo del Partido del señor Subiela y con la triste abstención de las élites del Partido Socialista. Yo respeto profundamente a los electores del Partido Popular. Creo que la ciudadanía no se merece en este momento el uso partidista. El ejemplo penoso que ustedes están dando de gestión de las instituciones. Creo que en cualquier otro país europeo habría ministros, como el señor Catalá, que ya habrían dimitido. Creo que en cualquier otro país el propio señor Rajoy no habría ni siquiera esperado a que se le planteara una moción de censura y habría asumido someterse a una cuestión de confianza. Pero el problema es que es la peor derecha de Europa. Gracias. 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 Gracias.